Abriendo el Juego Bueno, estamos de regreso con ustedes en Abriendo el Juego Es la gente que lo ha dicho, no Orlando, no Víctor, no Alex Luna, no Melvin Benjarán No Nicolás, que está uniformada aquí con el jacket de nuestro equipo dominicano El Alternativo, con ese color llamativo Esto es un chupi, ¿Usted sabe lo que es un chupi? Es un poquito de agua Es una juca No déjelo la broma porque la gente va a pensar que otra cosa Que son un chupi, mire el agua donde está Que son un chupi Ahí va la cosita con el fuego Como ustedes no lo iban a tomar Dese un petacazo ahí, a ver si hay agua o una juca Porque si bota humo ya entonces será ese resultado Dese un petacazo ahí de eso Le iba a decir que es la gente que lo dice en la calle Que este es el Dream Team de las mañanas Nos han puesto así, los fanáticos, los oyentes Gracias a todos por su cariño, por su aprecio El del aguacate no permite que uno le pague Me da el aguacate, me dice déjalo así No solamente es el coquero No solamente es el coquero Yo no soy así porque tu negocio es tu negocio Y te quiero apoyar Pero si el cariño está y la gente se expresa Los niños me dan cariño Los jóvenes me dan calor Los mayores me dan ternura A mí no me apoyas Te iba a decir que O'Neal Cruz O'Neal Cruz Ah ok, ya me llevo esto para acá Está bien chulo, dámelo ahí que se me chupi Entonces O'Neal Cruz Ayer habló después del juego O'Neal Y le preguntaron sobre el tema del jardín central Por cierto, cuando hizo el primer out guardó la pelota Como un recuerdo en el jardín central Y le preguntaron sobre el tema de la posición Y estaba lo primero que dijo O'Neal Cruz Me voy a comunicar con Fernando Tatis Para que Tatis me oriente En esta nueva posición Porque fue exitoso el movimiento de Fernando Tatis Para la posición de jardinero Después de ser un campo corto toda su carrera Y a propósito de lo que hablábamos aquí De que quizás Ese movimiento de Tatis muy exitoso Principalmente en el aspecto defensivo Pudo ser una motivación Para los Piratas Y probablemente para otros equipos Tomar esa decisión De mover a un jugador de cuadro a los jardines Tú sabes que Mucha gente se ponía Cuestionaba, mejor dicho Por qué hacerlo en el medio de la temporada Yo personalmente creo que es la mejor decisión Porque Hablábamos de eso Me parece que era Melvin que lo decía Cuando estábamos en la ruta Que lo mejor es que él vaya cogiendo Esas repeticiones Como le llaman los gringos Esas repeticiones que la tome Desde ahora Cuando ya los juegos No le importan mucho a los Piratas Lo que está en cuestión ahora A ver Si Qué va a hacer él en la temporada muerta Si Vendrá a poner eso en práctica Aquí en el Béisbol Invernal O si lo hará En los entrenamientos En las instalaciones De los entrenamientos De los Piratas Pero la realidad es que Yo creo que eso va a ser Un proyecto exitoso Porque es que él es muy atlético Ayer hizo un disparo al plato Que el receptor no pudo Mantener No pudo atrapar Pero fue un Tremendo tiro Y después se vio Lucio bien No tuvo jugadas difíciles ayer Pero yo creo que va a ser Un proyecto exitoso Para los Piratas Definitivamente Este tipo tiene 6-7 Tiene velocidad Y ese brazo Es algo atractivo Para el outfield Y si tú les puedes sacar Provecho a eso Pues por qué no hacerlo Y ahora Y que aproveche ahora Que los pitchers De los Piratas Están como una tambora Que muchos batazos Le están dando para allá Y él ahí entonces Puede lucirse Y aprender La posición Yo creo que esto va a funcionar Yo no sé Ustedes están Tan confiados Con ese experimento Porque es que el tipo Es un talento Fuera de ser Ese es un tipo Que a pesar Del tamaño Que tiene Es un tipo Bien versátil Un tipo Que las piernas Ustedes lo han visto La velocidad De las bases Que él tiene Y el disparo Ese brazo Es top Ese brazo Es de los mejores De todo el béisbol De grandes ligas No solamente La posición En la que jugaba Sino cuando tú Mides el brazo Ese tipo En comparación Con cualquiera Él es de los mejores Yo diría que también Si siempre y cuando No cambie Su factor Y su rol Ofensivo Todo estará bien Porque por ejemplo Ayer se fue de 5-2 Con dos hits Y una base por bolas También está bateando 273 Y eso es un factor Clave para también El conjunto de los piratas Que el enfoque No solamente sea Esa nueva posición Que él está tomando Actualmente Ese reto Sino que también Su producción A nivel ofensivo Pues no disminuye Que no sea una distracción A lo que tú te refieres Ayer se robó Su base número 19 Y él no ha tenido La temporada Que quizás muchos proyectaban Discúlpame Víctor Que no sea una distracción Que yo me tomé No, no lo es Un poquito de agua Mi chupi Que no lo vaya a distraer Por el tamaño Y por el color No, usted le candela A ver Póngale más fuego Ya te has olvidado Lo que yo estaba diciendo Qué cosa con este señor Da tu peta caso No, no, no No, gracias Mire que el mamey De los toros No, no, no Y el rojo del escogido Y el rojo del escogido Y el vaso ahí En la mochila No, gracias Pásenmele esa paletica Nicole Para que se endulce la vida Hombre Que ella es la invitada Esta así barata Esta no cuesta Ni cinco pesos Una bum bum Para ella Que va a venir pronto también Bum 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 ¿En qué se llama? Yo creo que sí Antes era así que se llamaba Yo no sé si Bum 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 ¿Cuáles son los nombres de eso? Bolón ¿Qué más? Bueno, había un sitio de comida Que estaba ahí En el sentamiento Como chupeta Pero los hombres No le pueden decir chupeta Que la 27 con Gómez Que llegamos a frenar Ahí Mendoza y yo Muchas veces A pedir Que se llamaba Pin pon pan Venían muchísimas cositas Ahí ¿Dónde era eso? Eso estaba En la 27 con Gómez En esa esquinita Pusieron, improvisaron Un negocio No sé si está ahí todavía Alzar a una cafetería Que estaba ahí cerca Del Hotel Lina Venían unos bollitos De yuca muy buenos Sí Y Mendoza y yo Siempre íbamos a tomar Ese menú Los bollitos de yuca Con unos juguitos Que yo vendía Pero qué afán De hablar de comida Tan temprano Era una época Bien difícil Pero íbamos para adelante Hay un departamento De desayuno aquí Tú lo vas a conocer Serás invitada A mi serie deportiva Pronto Qué barbaridad Tú sabes que Con el tema de Otani Que ustedes tocaban ahorita Yo tenía mis dudas Con relación al 50-50 Por el tema De preservar El físico de él Porque él es el pelotero Más importante De un equipo que va al playoff Y aunque los Toyers Ganaron en 2020 Podemos decir Que ese proyecto El éxito Está todavía Como en interrogación Porque ellos Han invertido Mucho dinero Han hecho muchos movimientos Y técnicamente Como que no han Se parecen a la Atlanta De aquellas De aquellas épocas Que ganaba la división Y no ganaba la serie mundial Incluso la serie mundial Que ganaron Como fue aquella temporada Especial Hay gente Que la ha querido Cuestionar Porque no fue una temporada Completa Entonces yo creo Que los Toyers Tienen la responsabilidad Y es del grupito De equipos Incluso usted va ahí A las apuestas Y los equipos Que están Para la serie mundial Están los Dodgers Están los Yankees Están los Astros De Houston Están los Phillies De Philadelphia Y no recuerdo El otro Que está por ahí Bueno Es el Baltimore Exacto Baltimore Ese es el grupito Como que está Proyectado A ganar la serie mundial Este año Y entonces Por eso yo tenía Mi duda Pero Melvin dijo un dato Que en ese momento Como que me impactó Y me he puesto A pensarlo Y es real O Tani anda A ver siguiendo los récords Claro O sea él es un tipo Que como que le da importancia A esas cosas Está puesto para lo suyo Y la muestra Es el juego de ayer Dos bases robadas Pegó Jon Ron En un hecho Fuera de serie Una noche para él Y de inmediato Pégase cuadrangular En su primer turno Fue de locura Lo que se vivió En su estadio Doyer Stadium Aparte de lo que provocó Con el tema este Del bobblehead suyo Y Mira yo ahora mismo Entonces cambié de opinión Yo digo Oye este hombre Oye que le falta Un mes y pico todavía Para lograrlo Decíamos ahorita Que son 29 juegos Que le falta Y otro factor Que quiero agregar Señores Él tiene 30 años Es ahora Que él lo tiene que hacer Eso Si se le pasa esta temporada La oportunidad La va a perder Entonces él lo sabe Que es ahora Que lo tiene que hacer Y los elementos Están ahí Para él hacerlo Tiene el tiempo Tiene la proyección El equipo está peleando De tú a tú La división O sea que no debe bajarle A ese intento Que él hace No solamente De lo personal Sino ayudar a su equipo Porque una base robada Es ayuda a su equipo Se pone en posición Anotadora Le da más oportunidad De carrera A su equipo Por lo tanto Yo ya creo Que él la va a hacer Como decía ahorita Mira A él le faltan 8 y 8 El único mes Donde él ha combinado 8 o más honrones Y 8 o más Bases robadas Fue este mes De agosto Donde lleva 10 Y 14 bases robadas Después por ejemplo En abril 7 y 4 En mayo 7 y 8 Ahí estuvo cerca En junio 12 y solamente 3 robos En julio 6 y 12 Y ahora julio Perdón agosto 10 y 14 O sea Él puede hacerlo Pero Porque es verdad Le falta un mes Un poco más de un mes Pero La proyección Tiene que mantener Un ritmo parecido ¿Qué más difícil? Los 8 honrones Que le faltan O las 8 bases robadas En este Estos 29 juegos Deben ser los honrones Porque con la capacidad De envasarse Que él tiene Él va a tener Más oportunidades De robarse Que de sacarla O sacarla Es la cosa más difícil Que hay en Anderlinas Sacar 8 pelotas En un mes Es un buen número O sea Es un número Que no es sencillo No es tan difícil No es complicado Pero tampoco es sencillo Sacar 8 pelotas En un mes Y que puede ocurrir algo Nicole Y es que En esa lucha Que él Que tiene su equipo Y con equipo Buscando también Meterse en el playoff Y sacar ventaja Puede ser que no le pichen También Y esa oportunidad De honrón Disminuye Habría que tomar en cuenta También cuáles serán Las próximas series De los Dodgers Y dónde se van a jugar Esos partidos Porque Ese tipo de cosas También influyen En si de verdad Shohei Otani Puede llegar a esa marca Sí porque lo que hay que ver Si le toca ir a Colorado Todavía Que es un estadio Un paraíso Ahí donde podría juntarse Con unos honrones Y encender la proyección Porque él va a tener Que acelerar Con los honrones Que probablemente Sea el escollo Por lo que menciona Melvin De que no le van a pichar De manera benevolente Principalmente Dos equipos De su división Que están en competencia San Diego y Arizona Y otros equipos Que están en competencia Saben que Él es el arma principal Aunque ya hay muchas piezas En los Dodgers Él es el arma principal Y van a tratar de evitar Que él le haga daño Con su bate Mira Si es por calendario Hay escenarios favorables Él termina en Colorado Perdón Él termina en Colorado Pero antes de eso Hay tres juegos Con San Diego Eso son complicados Porque debe estar Todavía en juego La división Pero va a jugar Tres recibiendo A Colorado También De los últimos Nueve juegos De los Dodgers De Los Ángeles Seis son Contra el picheo De los Rockies De Colorado O sea que ahí va a haber Oportunidad De sacar pelota Con un equipo Que obviamente No está buscando nada Tres y tres O sea tres en la ruta Y tres en Colorado Pero antes de esos Nueve juegos finales Hay tres en Miami Que es un escenario También con unos Marlins Que no tienen mucha cosa Donde él puede lucirse Que se atreven A no picharle Los Marlins Son capaces Esos equipos Que no están en competencia Querer venir a hacer Como uno dice Ridículo Y no Y tratar de no lanzarle A Otani Pero fíjate Que en los últimos Doce juegos Seis contra Colorado Incluyendo tres En Coors Field Y tres entonces En el estadio De los Marlins De Miami Antes de eso Hay cuatro con Atlanta Que ahí me imagino Que van a tratar De cuidar ese hombre Atlanta Buscando clasificar Hay tres contra Los cachorros de Chicago En Los Ángeles Tres contra Cleveland Que también debe cuidarse ahí Hay un especial de dos En Los Ángeles Pero contra los angelinos Y entonces Cuatro en Arizona Luego de que termine La serie con Baltimore Que tienen ahora Va a ser interesante Ver cómo lo van a recibir Los angelinos Cuando él vuelva A la casa Mira Ojalá la gente Se motive Incluso si puedan hacer Hasta una proyección Mira yo creo que A mediados de septiembre O el 20 de septiembre Ya él va a tener El 50-50 O el que entienda Que no lo va a lograr El que entienda Que no Que él no va a conseguir Esas ocho robadas Y esos ocho cuadrangulares Para el 40-40 Y lo ponían A Vladimir De primer bate Y no pudo Vladimir lamentablemente Se quedó Pero Soriano Lo logró Después Después Vamos a la pausa Y volvemos Estás escuchando Abriendo el juego 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 Abriendo el juego